¿Recuerdan que en el 2017 hice un video donde mencioné que tenía una deuda pendiente con las películas live action de Death Note y Ghost in the Shell en cuestión de videos? Asumiré que no, pues les aviso que ya hice el video de Death Note, pero no pude acabar a tiempo el de Fantasma en la Concha. Hasta ahora. Ghost in the Shell es una película anime que tuvo el infortunio de tener un live action estadounidense, pues la película dejó mucho en que desear tras su paso por los cines, a tal punto de que el público otaku la consideró como lo peor que le pudo pasar a la película original. Pero no todo es malo en la versión estadounidense. Hoy, con un nuevo formato para el canal, analizaré los principales aspectos que fallaron en la película, algunos aspectos a favor y le daré una calificación. ¿Qué falló en Ghost in the Shell del 2017? Aquí lo descubriremos. Ghost in the Shell es una película japonesa de 1995 basada en un manga con el mismo nombre. Esta película tuvo una secuela en 2004 relativamente buena. También tuvo algunas películas que recreaban las historias de estas películas, pero con mejor animación. Una serie anime y algunas sovas. Como ven, hay mucho contenido, pero la versión estadounidense solo toma en cuenta la historia del 95 y algunos elementos de la serie. La trama de la historia original es la siguiente. Es el año 2029 y el mundo se está recuperando de una tercera guerra nuclear. Japón se convirtió en una superpotencia en este universo. Y, en este contexto, la fusión entre máquinas y hombres fue posible. Pero esto solo generó el nacimiento del terrorismo cibernético y la delincuencia tecnológica. Aquí entra en escena nuestra protagonista Matoko Kusanagi, una cyborg con partes humanas, las cuales le generan un ghost o conciencia dentro de todo el material tecnológico. De allí, el título de la película. Un día, salen reportes de gente que está perdiendo la memoria o que está siendo alterada por un virus creado por alguien llamado el titiritero. Matoko y sus compañeros deberán dar con este individuo, pero su búsqueda guarda más secretos de lo que parece. El principal problema de la versión del 2017 es haber hecho una historia que carezca del elemento principal de la versión original. Filosofía. Hablar de Ghost in the Shell es hablar de una película con referencias a la filosofía idealista de personajes como Descartes o Kant, quienes aseguraban que aparte de nuestro mundo material, había otro donde solo existían pensamientos, alma, ideas. Esos elementos nos ayudaban a comprender mejor la duda de Matoko, de por qué sentía que había algo más allá de su existencia como cyborg. La película original usaba esa filosofía de manera peculiar y sencilla, ya que la implementó en los monólogos de Matoko y el titiritero. Dichos monólogos no aparecieron en el live action y para compensarlo, pusieron los primeros minutos de la película, o sea, las escenas innecesarias en el bar, las cuales, aparte de ser burdas, poco o nada se relacionan con la trama. Asimismo, la filosofía de Hegel se implementó muy bien en la versión original, pero de una manera sutil. Este filósofo planteaba que hay una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis es una idea, la antítesis es una idea opuesta, y la síntesis es la fusión de ambas. En la película, la tesis es la esencia humana, lo natural, la antítesis es el titiritero, lo artificial, y la síntesis es Matoko, la fusión de lo natural y lo artificial, que en este caso eran su ghost y el titiritero respectivamente. Esto permitía una esencia natural y artificial al mismo tiempo, o sea, el nacimiento de un ser de origen cibernético y humano. Dicho elemento fue removido de la versión americana, un grave error suponiendo que este elemento justificaba el nombre de la cinta y nos ayudaba a comprender, en parte, los sentimientos de Matoko y el titiritero. Ambos son artificiales, pero Matoko cuenta con partes humanas, solo que seguía sintiéndose como una cyborg. La fusión de ambos les permitiría sentirse humanos, pues nacería un ser con esencia humana y artificial, siendo algo bueno para ambas partes ya que ambos quieren tener una vida en la cual se puedan sentir como humanos, por haber nacido, no por haber sido desarrollados en un laboratorio. Lamentablemente la versión actual solo se empeñó en explicar el origen de los ojos mecánicos de Batou, la extraña y poco lograda relación con Matoko y su madre, y el mal desarrollo del villano principal. Ghost in the Shell se inspiró en la historia original, pero lamentablemente no pudo desarrollar la historia de la misma manera que su predecesora. La historia de la versión estadounidense es casi la misma que la versión japonesa, solo que ésta se empeña en contar los orígenes de Matoko, pues aquí ella fue humana pero le hicieron mejoras cibernéticas, a tal punto de borrarle la memoria. Este elemento proviene de la serie de anime, lamentablemente su origen poco o nada nos ayuda a empatizar con ella. Así mismo, la introducción de la película es buena, pero por alguna razón tuvieron que enseñarnos la escena en el bar, donde innecesariamente nos muestran escenas de pelea muy exageradas, y con errores garrafales como las balas que sorpresivamente no le caen a Batou. En el nudo de la historia me quito el sombrero, pues lo retrataron tal cual lo hemos visto en la versión del 95, con ligeros cambios. Lo que sí no me agradó fue la innecesaria intervención del Deus Ex Machina, y el poco tiempo que vimos al titiritero, pues en esta parte se descubre que el villano principal siempre fue Cutter, el empresario malévolo cuya motivación es burda, y su desarrollo simplemente lo complementa. Él desea crear máquinas poderosas para guerras y cosas así, pero la existencia del titiritero y las intervenciones de Matoko son algo que arruinarán sus planes. Acto seguido, decide acabar con ambos para salvar su reputación y continuar con sus planes. Es triste que dejaran de lado al titiritero, pues tenía la misma motivación que su homólogo del 95. Es un ser que nació de la nada y desea entrar en un ghost para sentirse humano, y además sentirse seguro, pues la gente lo considera un virus. Ya para el desenlace de la versión americana, se trata de imitar al final de la versión original, pero no convence tanto por los balazos innecesarios y algunos Deus Ex Machina. Al menos nos muestran por qué los compañeros de Matoko y su jefe no pueden ser subestimados. El final pudo ser mejor, si el desarrollo de la historia no tuviese Deus Ex Machina, una introducción poco lograda, o si el desarrollo de personajes fuese más creíble, pero al menos lo intentaron. Hablar de whitewashing es hablar de cómo los personajes asiáticos, latinos o afroamericanos son interpretados por actores exageradamente blancos o bien parecidos, poco leales a la versión original. En el caso de Ghost in the Shell pasó lo siguiente, se supone que la historia transcurre en Japón, pero son contados los personajes que hablan japonés o que se parecen al japonés promedio. Prácticamente todos los personajes relevantes para la trama son gente americana, a excepción del jefe de Matoko y la madre de Matoko. Por esto, la relación madre-hija con Matoko es poco creíble, ya que Matoko es interpretada por Scarlett Johansson, pero su madre es una persona con rasgos japoneses y he aquí un reto. Si me dicen 5 cosas en las cuales ambas se parecen, yo prometo darle saludos en un futuro video. Si Ghost in the Shell se ambientara en Estados Unidos o en Europa, quizá la película hubiese tenido un poco más de aceptación, aunque lo cierto es que igual se le acusaría de whitewashing. Si Ghost in the Shell hubiese tenido un mejor casting, las cosas pudieron mejorar. Claro, el guión dejaría mucho que desear, pero al menos verían que usar actores japoneses les permitió tener más ganancias que cualquier otro life action. Ya que tocamos el tema del casting, debo decir que Scarlett Johansson no fue la mejor opción para Matoko, pues ella es un personaje que parece frío, pero por momentos se le vía feliz o hablaba con sus compañeros de manera fluida. A Scarlett le cuesta mucho plasmar esa característica de Matoko, debido a que ella hace personajes generalmente fríos y calculadores, que pocas veces muestran sentimientos. Los compañeros de Matoko son otra cosa, pues llegan a ser interesantes, pero lamentablemente no se salvan del whitewashing. El único que sí lo hace es su jefe por estar interpretado por un actor que no es americano. Al igual que Death Note, la película resulta interesante si no viste el anime original. Y si lo viste, entonces quedarás como yo. No, no me refería a eso, sino que te sentirás como yo debido a que entenderás las referencias que esta película tiene sobre la versión original. Pero quedarás con esa sensación de que pudo ser una buena película, sin las escenas poco logradas como el tiroteo en el bar o lo de la madre de Matoko. Quizá lo mejor de esta película recae en sus efectos visuales. Claro, Habrá gente criticando esta parte por su parecido a películas sobre el futuro. Pero yo aquí haré un paréntesis. La película dio en el clavo al mostrarnos efectos de una superpotencia futurista. La noche y el día quedan marcados por la gama de colores. Pálidos en el día, pero muy vivos en la noche. Este elemento siempre lo he remarcado en anime, series y películas. Así mismo, el toque de película policial y de acción no se pierde en ambas cintas. Otro punto a favor de esta película es la química entre los actores. No serán los mejores para los papeles que tienen, pero al menos se ve como su interacción llega a convencernos. Otro aspecto positivo es el origen de los ojos mecánicos de Batou. En la versión original no se llega a mencionar esto, pero en esta versión él los obtuvo por un accidente. Lamentablemente los efectos que usaron para sus ojos nos muestran a un Batou poco expresivo. Es como el Spider-Man de Sam Raimi. El héroe no expresa ningún gesto cuando tiene la máscara puesta, pero al menos logra plantearte la idea de cómo se siente. Feliz, enojado o emocionado. Lo mismo aplica con el Batou del 2017. Y último, pero no menos importante, el doblaje. Tanto en la versión original como en esta, el doblaje es exquisito. Los actores dan en el clavo con sus personajes. Claro, no serán los originales, pero se entiende esto, debido a que en esta versión los personajes son relativamente jóvenes. Ghost in the Shell pudo ser la revelación del 2017, pero lamentablemente los aspectos negativos le quitaron esa oportunidad y obtuvo el mismo destino que Death Note. Ambas se quedaron a medio camino, pero al menos puedo decir que son una buena base para los live action penideros. No son tan malos como dicen. La calificación de Ghost in the Shell del 2017 es de 4. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me tomé la libertad de ver la cinta original de Ghost in the Shell y su versión americana, así que no pueden dudar de mí al momento de decirles que la original es mejor y la del 2017 pudo ser equiparable a esta. Por cierto, este video será la base para futuras entregas donde voy a analizar películas que en general recibieron críticas malas. Ojo, no las películas malas que son buenas ni aquellas que pasaron a ser de culto. Para ellas sí o sí serán críticas con ligeros cambios, pues con las críticas me desplayo mejor y eso lo podrán comprobar comparando este video con mis críticas anteriores. Bueno, ya dije lo que tenía que decir, así que pasemos con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por las redes sociales y demás páginas para más contenido. Por cierto, estoy poniendo en la descripción a mi Instagram, debido a que allí subiré buenos momazos. Este fue su amigo Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!